Infinitos consejos. Las fresas pueden potencialmente luchar contra el cáncer y el envejecimiento, los plátanos son muy buenos para los atletas porque dan energía, la piña ayuda en la lucha contra la artritis, los arándanos protegen el corazón, los kiwis aumentan la masa muscular y los mangos protegen contra varios tipos de cáncer. Si te gustó dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal. Recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios. Si te gustan estos videos por favor sígueme por Twitter en arroba Karilora8 y por Facebook no olvides búscame como Karilora. ¡Gracias! 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 No.